¿Ordenaste tu papel, Leo Walshamsky? Monsters Inc. Perdón, perdón, perdón. Lamento decepcionarlos. Aquí no somos críticos, no hacemos cosas serias y no nos interesa irnos por las buenas formas. Tampoco te vamos a decir que tienes que ver una película o que no tienes que ver una película. No los vamos a adorar ni las vamos a acribillar. Para eso ya hay muchos otros lugares. Por eso desde hace cuatro años, sí, porque estamos en el mes de aniversario de Combo, nos hemos dado la tarea de decirte lo bueno, lo malo y lo raro de las películas que llegan a cartelera a partir de este fin de semana. Y por eso arrancamos. Así es, las primeras imágenes que acaban de ver son de la película, esta de acá, se llama Sin Escape. Está protagonizada por Owen Wilson, que no crean que van a ver una comedia en esta movie, no. Esto es una cosa súper diferente. Resulta que Owen Wilson viaja con su familia, con su esposa, con sus dos hijas, a un nuevo trabajo, a un nuevo continente, a un nuevo país. Se van juntos porque le ofrecieron un trabajo al papá en un país ahí en la frontera con Vietnam. Y básicamente van a tener este choque cultural porque estarán en el cuarto mundo. No, dicho por mí, no se van a enojar por allá en el sureste asiático. No, este, lo dijeron ellos. Es el cuarto mundo donde los teléfonos, el internet, la televisión, etcétera, etcétera, como que no funciona muy bien que digamos, pero no solamente porque estén como que atrasados tecnológicamente, sino porque se está dando un golpe de estado que coincide con la llegada de estos norteamericanos a este país. Así es, una guerrilla civil, unos cuates ahí como que agarran armas y empiezan a matar a todo mundo. Específicamente se van contra los extranjeros, van a un hotel, los van a prácticamente acorralar y ahí es donde está el pequeño gran problema. Owen Wilson va a tener que escapar, va a tener que sobrevivir y al mismo tiempo proteger a su familia, que no los maten, que no les pase nada, está cañoncísimo. Pero bueno, sí, te atiene así como lo con la adrenalina, si tú te pones en el papel del papá, de la mamá, de las hijas, o sea, te pones a pensar, ¿tú qué harías en esta circunstancia? Todo el tiempo te tienen como con la adrenalina y con el nerviecito de los van a atrapar y ahí sí. Sí, porque todo lo que vas a ver dentro de esta película es real, o sea, es una familia real, no creas que Owen Wilson es como un espía, algo que sabe, artes marciales y demás, o que los otros cuates, pues, van a tener un plan maquiavélico. No, simplemente quieren matar gente, así de sencillo. Y este señor, pues, es un Godínez cualquiera y van a tratar de rifarse. Sí es fácil que tú te identifiques con eso porque, pues, así serías tú si estuvieras en esa circunstancia. Lo malo, de repente como que te desespera un poquito porque no soportas lo que están haciendo las hijas o la esposa, o... Es parte de la magia, tú te involucras y dices, yo no hubiera hecho eso, yo le hubiera dado un zap a este güey o esta chava, o esta niña. Además, bueno, es Hollywood y aunque es una situación real, sí, también tiene una que otra escena así medio jalada, de decir, ay güey, no me lo, o sea. Y que no nos engañen si ustedes son fans del señor Pierce Brosnan, ese que fue alguna vez el 007. En esta película sale como 007 minutos, ¿no? Nada más, o sea, es una participación especial. ¿Y qué sería lo raro? Pues ver a Owen Wilson en una película donde no te estás cagando de risa, donde no le estás haciendo de un loser que al final se queda con la chava y consigue el trabajo o que está en un museo adquiriendo vida, etc. todo este entretenimiento familiar y toda esta cosita como chistosona de comedia, cero que ver en esta movie. Aquí lo vas a ver en otra faceta totalmente distinta, como que le ha tratado de variar a su carrera, de repente es una película de comedia, de repente una de Woody Allen, de repente una como más así independiente, aquí se avienta esta movie que la neta es buena opción para este fin de semana si te gustan las características que te acabo de decir. Ahora una película para los pilinguines y para los más pequeñitos y no tan pequeñitos porque la neta es que te divierte bastante, te entretiene bastante, pero antes de entrar en materia hablemos de a mi amigo Rulo G, mejor conocido como El Conde Truló. ¿Puedo creer que mi pequeña Maydee se va a casar? Bueno, ya tiene 125 años cumplidos. A ver, ¿cómo que El Conde Truló? Así es, Alexovich, Alexovich es, he llegado ahora a convertirme para esta ocasión, para esta película en El Conde Truló. Claro, me hablaron de Sony y me dijeron aquí hay un transvesti que es un drag queen que no sabemos qué está pasando. Aquí las imágenes, sí, exactamente, sí, es Rulo G, pero estás de Madonna o de Beyoncé. Es cierto, era un vampiro mexicano. Así es. ¿Quieren ver cómo le fue la entrevista antes de entrar así de lleno? Checa, una probadita. ¿Qué onda? Tengo retraso dental. Ah, ¿qué onda? ¿Tengo retraso dental? Tengo retraso dental. Cristobal Stein, no sé si viste la película, hay retraso dental, solo que ya me quedé así para siempre. Pero tú ya me pasaste. Es una condición, es una condición. Oye, qué divertido, la neta es que se la pasaron bien, ¿no? Estuvo muy divertido, se rieron, se la pasaron chido, estuvo bien padre. Exacto, y lo hicimos de esa forma pues para ponernos en los zapatos de un vampiro, ¿no? Porque creemos que hay algunas cuestiones que no son precisamente exactas en la película. Así es, así es, Alex Beach. Hay cosas diferentes porque esta película se trata de que el conde Drácula, que vimos en la primera, obviamente. Aquí se llama Drack, por cuestiones de derechos. Sí, por cuestiones de derechos, sino no vaya a ser el diablo universal. El bueno que es que es que mi compadre Drack ahora tiene un nieto porque su hija, como si no han visto la primera parte, pues vean la primera parte, pero si no, pues se los voy a spoiler. Resulta que su hija, Mavis, se acaba casando con un humano, con Jonathan, entonces tienen un hijo. ¡Nieto! ¡El linaje de Drácula continúa! ¿Estás seguro que es un vampiro? ¡Mire sus risos! ¡Te ves de humano! ¡Eso ni te pongo! Lo bueno, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que a mí me gustó muchísimo la película, me divertí mucho. ¿Tú también la viste, Alex? Sí, la vi con Luca, con mi esposa, con mi sobrino, mis primos. La pasamos bien. estuvo bien divertido, la verdad es que sí. Aparte, que yo creo que es una mejor película que la primera. Me divertí más, tiene unos chistecitos más finos, como que es más divertida, no tanto para niños, sino también como para adolescentes, adultos. Es que tiene, eso es como, digamos que diferentes niveles de humor que a los niños no los va a como traumar y va a decir, ¿qué es eso? Los más adultos lo van a cachar luego, luego y los niños se van a divertir muchísimo y aparte lo que platicábamos, cantidad de personajes que salen en el cuadro, ¿no? O sea, no solamente son yo platicando contigo, sino atrás está saliendo todo el mundo. Es algo bien padre porque si ustedes se fijan mucho en esas cosas, o sea, fíjense en lo que está pasando en el fondo y están pasando chistes, o sea, alguien se cae o están haciendo algo y te vuelves de risa pero no se enfocan en eso, entonces está padre, esos detalles, la verdad, la película está muy bien, muy bien hecha. Y todo como monstruoso y acuerda a cada una de las criaturas, a los zombies, a los hombres lobo, a los yetis, etcétera, etcétera, porque obviamente es un resort donde van todos estos monstruos a descansar y ahora también aceptan humanos. También, porque ya se quitó ese tabú, ahora ya están entrando todos, entonces eso también da un poquito más de chistes, un poquito para explorar un poquito más ese mundo, está muy divertido. Otra cosa buena es que tanto los Star Talents como los actores de doblaje regresaron de la primera película a esta secuela, entonces van a poder escuchar ahí a Humberto Vélez, que por cierto, pues es muy reconocida su voz, entonces ahí ya pues, ah mira, ese cuate es Humberto Vélez, o ese cuate es Jesse Conden, ¿no? También regresa Violeta Isfeld, también regresa Cristóbal Orellana, también regresa Mauricio Castillo, y a eso se les agrega también el señor Ignacio López Tarso como el, digamos que el papá de track, Laf, también se incluye a él. Y todos lo hacen muy bien, la neta es que a todos les crees todo y están muy cagadas las voces y la actuación que están haciendo, muy bien, muy bien por ellos. Se rifaron. Lo malo es que, pues hay algunas cositas que igual, pues sí, es una película enfocada hacia los niños, entonces hay algunos chistes que puede que a los adultos digan, pues bueno, eso no está tan gracioso, no sé, hay algunas cositas que no es para todos. Y también algunos los que saben dicen que la película tarda en arrancar, digamos que los primeros 10, 15 minutos, pues para, como para qué. La verdadera trama es este niño es monstruo o es humano, pero antes te hacen como un preámbulo de que se casaron y que se enamoraron y que nació un niño y que está embarazado. Digo, no les estoy espoleando nada, pero les hacen como mucho a la paja, ¿no? Eso sí, la verdad es que sí. ¡Hora de volar! Aún no vuela. Lo raro es que el director de tanto la primera parte como esta secuela es de Moscú, es ruso, entonces resulta que este cuate, obviamente su lengua natal no es el inglés y aprendió inglés haciendo dibujos animados. Claro. Entonces resulta que su sueño era ser Popeye el marino, ¿no? Es que Popeye es una de las primeras series animadas que ahorita está más muerto que nada, pero en su momento estaba... Yo todavía así muy, muy chiquitito me acuerdo todavía. Sí, claro. A mí también me tocó, pero eso es como repeticiones, ¿no? Que pasaban ahí en tela abierta, entonces este cuate quería ser Popeye el marino, pero resulta que en una de esas cositas que subieron a YouTube con una entrevista, vieron como los de Sony, vieron como el trabajo que tenía este cuate y dijeron, oye, pues sí eres muy bueno, pero si mejor le metes a esta de Hotel Transilvania y te olvidas algo de Popeye, entonces quién sabe si le damos Popeye, pero pues ya tenemos esta secuela, ¿no? Esperemos que Popeye también por las generaciones que les gusta. Igual y sí, ¿eh? Sí, es una nueva, aparte un humor muy familiar y todo eso. Sí, hay que darle chance. Ya veremos en su momento, entonces vean el close-up que ya compartimos nosotros desde el martes, así es, aquí en Combo, donde está el conde Drulo entrevistando a estos actores de doblaje. Es correcto, Alexovich. Mauricio, a Violeta, a Cristóbal y a López Tarso. Y si les convenció la película, pues vayan, ya tienen opciones para los pelinguines, para los más pequeñines. Muchas gracias, Rulo. Muchas gracias a ti, Alexovich. Buen trabajo, como Drácula, como Bruno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿A dónde vas a ir, perdón? Ahorita voy a ir a cubrirme un poco de tu luz, me está un poco lastimando, no sé si te diste cuenta que está saliendo un poco de humo, me estoy quemando, voy a, con permiso, no me vayan a molestar, voy a dormir un poco. Yo tenía entendido que te gusta ver así como ser un poquito más como vampiro de brillitos, pero... No, eso es un poco... Después hablamos de eso, Alexovich. No queremos meternos en tema. Se va a poner abrimantina para la próxima ocasión. Ya casi está llegando al suelo. ¿Saben qué? Ya no creo que vuele. Hay otra película que se llama Los Huespedes, en inglés se llama The Visit y la dirigió un cuate que tal vez ustedes lo conozcan por odiarlo o por amarlo. Lo amaron y lo idolatraron cuando sacó la película de Sexto Sentido, lo odiaron con toda su alma cuando sacó la película del último maestro del aire Avatar. Hoy nos trae una nueva opción. Hoy tiene una nueva oportunidad con ustedes. Así es, The Visit. Ya se estrena este fin de semana. Los Huespedes trata de unos chavitos que de repente le dice su mamá Oigan, ustedes tienen que estar más cercanos con sus abuelos. Como que yo me enemisté con ellos cuando estaba chavita, como estaba adolescente. Hace mucho que no los veo. Pero vayan, visítenlos, jueguen con ellos, platiquen con ellos, convivan con ellos, conozcanos más y ya después a ver si mi relación se mejora con ellos. Pero ahorita ustedes son los importantes. La relación entre abuelos y nietos. La mamá trepa a sus chamacos en un tren, llegan al pueblo de los abuelos, los abuelos los reciben y empiezan a convivir con ellos. Son lindos, son amorosos, tienen detalles así lindos. Tienen detalles tan lindos como preparar galletas hechas en casa. Ven, nietecito, ¿quieres una galleta? Ten. Entéñame tu ropera. Ahora, ¿podrías limpiar el horno por dentro? ¿Qué es eso? ¿Era no? Así es, tienen como algún secreto oculto, están medio frikis y tienen algunas reglas muy claras, las normas de la abuela. Pásatela en grande, haz todo lo que te apetezca, come todo lo que quieras, pero no se te ocurra salir de tu habitación después de las 9.30 de la noche, ¿por qué? Ustedes y yo lo vamos a descubrir. Pero bueno, una película llena de esta cosita como de suspenso y no termina siendo terror, sí te saca varios como sustitos, saltitos que te van a sacar de onda, pero siempre estás involucrado en la historia, siempre dices ¿qué está pasando? ¿Por qué se ven tan raros? ¿Por qué están haciendo eso los abuelos? ¿Están locos? ¿Qué les pasa? Además, toda la película está filmada como falso documental, todo como con cámara en mano de los nietos que están como siempre grabando todo y están digamos que documentando todo lo que está pasando. Entonces eso le da su toque de realismo y en estas películas de repente como que es común que los actores no sean tan conocidos y sí, de hecho no son muy conocidos que digamos la mamá ha salido en muchas, muchas películas pero los chavitos como que van empezando, los abuelos no tienen caras tan conocidas pero son unos actorazos. Cada vez que salen en pantalla estos cuatro personajes la neta es que les crees todo lo que está pasando. Lo malo, sí, está un poco choteado últimamente que las películas sobre todo las de suspenso las hagan como con cámara en mano y demás pero aquí se justifica un poco y está bastante bien logrado. De eso en más nos platicó Night Shyamalan. Así es, vino a México y platicamos un poquito acerca de esta nueva película. ¿Quieren ver una probadilla de lo que me dijo? Lo malo es el no conocido. Eso es lo que nos truja a sentir miedo de algo. Puedes sentir miedo de tu nuevo trabajo en otra ciudad porque es un no conocido. Puedes sentir miedo. Puedes estar miedo de andar por un alí porque no te sabes de lo que va a pasar. Eso te asquerra. Cada vez que hago algo en un filme que te asquerra es porque te ha hecho sentir que no sabes qué va a pasar. Algo inesperado pasó y ahora estás miedo. Y eso es una cosa biológica que si te aseguro no estás seguro de dónde estás. Este cuate es Naish Yamalan y lo vimos ahí en los comentarios de la entrevista que se las compartimos desde hace ya un ratote. Pues la neta es que le fue muy bien con esa de Sexto Sentido incluso con Señales y otras tantas películas pero nadie puede tapar el sol con un dedo y sabemos también cómo la ha cajeteado o que las películas que ha dirigido últimamente no han sido lo que esperaban. Por ejemplo After Earth esa última de Will Smith y de su hijo él la dirigió y le fue bastante mal bastante pinza y se dice que con el poco dinero que él ganó de esa película de After Earth él lo invirtió y le hizo toda su apuesta creativa en esta movie mucho más pequeña no con tantos nombres ni con tanto presupuesto y la neta es que podríamos decir que Naish Yamalan está de regreso. Si quieres ver la entrevista completa que tuve con él abajo en la descripción te dejo el link porque ya desde hace unos cuantos días te compartimos todo el video para que te des cuenta de qué va esta película y un poquito acerca nos habla sobre el miedo sobre las movies sobre sus favoritas la neta está buena la entrevista no es porque la hayamos hecho nosotros para ti pero está buena así checala abajo en la descripción te dejo el link dale click y checa todos los detalles ¿Te gustaría entrar dentro del oven para limpiarlo? ¡Para! ¡Ahora! ¡Para! Tenemos la recomendación para cine en casa para que le renten la compra y la descarguen o la vean en línea y en esta ocasión le toca a la gente que es ruda pero que también es cursi así es rudo y cursi mi compadre Carlos Cuarón es súper futbolero y decidió hacer una película que tuviera digamos que esos tintes ¿de qué vive un futbolista cuando quiere ser profesional? se metió a investigar todo lo que tenían que pasar estos brothers desde qué lugares llegaban o sea hay lugares así de súper recónditos pueblititititos donde llegan visores y dicen oye tú tienes como futuro y se los traen al distrito federal o alguna otra franquicia grande del fútbol mexicano no solamente el fútbol mexicano se pasa en todas partes los empiezan a entrenar y de vivir en unos cuartuches y pasar hambre y pasársela súper mal de repente cuando les empieza a ir bien cuando empiezan a convertirse en estrellas y a ganar varo de repente se vuelan en la cabeza se meten en muchos problemas no pueden manejar la fama y meten las cuatro patas que las primeras guerras de la humanidad sucedieron entre hermanos y que más tarde nació el juego para evitarlas imitándolas simbólicamente es una lástima que nuestros días se confundan la guerra con el juego y el juego con la guerra de eso va más o menos esta película Rudy Cursi que se trata de la historia de dos hermanos que uno es como que más rudo más así más rústico y el otro en realidad no quiere ser futbolista quiere meterse al rollo del balompié simplemente para ser un escalón para lo que realmente es su vocación que es la cantada y es ahí donde nacido el éxito musical yo te vi yo te vi yo te vi yo te vi llorando si si te vi si te vi si te vi si te vi llorando solo en este mundo sin ti me estoy confiando está muy cagado esto o sea lo hicieron así como de broma y no mames se convirtió en un éxito en la radio esa rola y también el videoclip lo pasaban en todas partes ahí haciendo esta parodia pero pues algunas personas no la entendieron y otras sí pero lo tomamos así como con mucho cariño y se convirtió Gael García en un ídolo grupero por algunas cuantas semanas o unos cuantos meses esta película te da ese humor te da esa historia basada en la realidad y te da mucho entretenimiento dirigida por Carlos Cuarón conocido también por haber escrito la película de ahí tu mamá también también protagonizada por estos dos brothers le quedó una muy buena movie el soundtrack por cierto también está épico ahí salen los Tucanes de Tijuana Mandititita la banda El Recodo los Odio el Instituto Mexicano del Sonido Nortec Disco Ruido etcétera etcétera también una combinación de muchos estilos musicales dentro de esta movie Rudy Cruz es nuestra recomendación para que a la red te la compres la descargas o la veas en línea oigan ya que estamos con este rollo de los regalos y que estamos muy musicales que les parece si nos transportamos en el tiempo con esta película de Jimi Hendrix si es Jimi Hendrix el comienzo este que es considerado uno de los mejores guitarristas y no es que el mejor guitarrista de la historia y nos va a enseñar en este estilo de biopic en una historia actuada y que nos transporta a los orígenes y todos los pedos que tuvo y después como llegó a la fama y los vicios etcétera etcétera ya lo hemos visto como en otros digamos en otros artistas pero en esta ocasión nos traen esta película de Jimi Hendrix que seguramente a ti te puede gustar y te la vas a ganar simplemente metiéndote al Facebook oficial de estos combos checando la trivia contestándola primero que nadie y te la lleves a tu casa ¡Marty! ¡Has causado una paradoja! Señoras y señores el 30 aniversario de Volver al Futuro llega este año si ustedes son tan fans de esta trilogía como yo saben que Marty y el Doc viajaron al futuro cuando ellos se encontraron en 1985 viajaron específicamente al 21 de Octubre del 2015 ese día se va a llevar a cabo una fiesta super chida temática acerca de Back to the Future y donde vamos a poder ver el DeLorean original y donde vamos a poder ver la parte 2 de Volver al Futuro y donde vamos a estar todos digamos que tematizados de Marty el Doc y todo este universo cinematográfico así es muchachos a esa fiesta queremos invitarlos queremos anunciarles que también va a estar en Blu-ray y en DVD esta trilogía va a ser como el relanciamiento y también en su momento vamos a regalar algunos de ellos pero esta invitación lo que queremos que te vayas preparando es para la fiesta temática que se va a realizar el 21 de Octubre para ganarte tu pase costumízate o sea cosplayate o sea haz de tributo a esta trilogía y demuéstranos que tan fan eres de Volver al Futuro mándanos tu fotografía junto con tu número completo tu teléfono a estosencombo arroba gmail.com y con eso demuéstranos que tan fanático eres y te puedes lanzar con todo el equipo de combo junto con una bola de tetos que también nos gusta este rollo para festejar juntos el aniversario del lanzamiento de la saga de Back to the Theatre y la neta no es por dárselas a desear pero nos la pasamos muy bien en las entregas de regalos ustedes siempre se van rayados aquí uno de los últimos convivios que tuvimos donde les dimos todo lo que se ganaba que te llevaste la gorra de los cuatro fantásticos y la corbata de hitman es la mochila de mason dvd de aquí de padrinos ah viste el close up estuvo muy bueno si estuvo genial una mochila de ciudades de papel colección de rápidas de curiosas si de las 7 películas en blu ray unos dvd's una libreta y para forrar mi cuadernito el exótico termary gold 2 ya nos vamos sin antes compartirle los hashtags que estuvieron ustedes tuiteando y poniendo en youtube y poniendo en facebook hashtag mi combo película favorita roba leoskywalker 25 hashtag mi combo película favorita es star wars episodio 6 el retorno del jedi y la película que más me gusta desde que tengo memoria la amo arroba eros y un bajo mt big fish más dejará de hacerme llorar la música en fin todo arroba peque master son todas las del amigo murciélago sigan con todo co 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 combo arroba rey kafri fourth of the rings una vez en semana santa le dije a mi abuela que era una readaptación de la biblia y se asustó muy buena esa también es de mis favoritas toda la trilogía roba rr sanabria el gladiador roba guión bajo bruno castillo está entre scarface y the warriors roba n gel raul one escando a nemo es mi combo película favorita y no puedo esperar para que salga finding dory roba chapiti rook diablo vista la moda es mi película favorita no me canso de verla roba yami guión bajo mx alinas sin duda guardianes de la galaxia de marvel roba frequent foot mis películas favoritas fácil es la saga que me cambió la vida star wars saga y el mundo cinematográfico de marvel y así etc etc gracias por todas las menciones que nos hicieron y para seguir en el video de la próxima semana tienen que usar el siguiente hashtag tanto en facebook twitter o en youtube donde ustedes decían se estrena de martian la película de matt damon misión rescate y quiero que usen dos hashtags hashtag esto es como y hashtag yo me llevaría a marte y compartan si ustedes fueran a marte y supieran que van a estar mucho tiempo allá que se llevarían que elementos que personas que cosas hashtag esto es combo hashtag yo me llevaría a marte mientras tanto vamonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel pasen a chido y nos vemos en el cine ¿sabias que Mark Wahlberg y Matt Damon son grandes amigos? esto les ha llevado a compartir experiencias en las que son confundidos por parte de los fans el uno con el otro debido a su amistad acordaron que si alguno de ellos se enfrentaba a dicha situación seguirían la corriente del fan con esta confusión orale no lo puedo creer esto no es cierto no está sucediendo santo cristo primo primo es mi sueño es tu hermano ¿qué tal? ¿cómo están?